Muchísima atención amigas y amigos porque el gobierno de los Estados Unidos junto a varios países se unen en estos momentos porque saben perfectamente que lo peor aún no ha pasado y que se aproxima algo más fuerte por culpa de la alianza que hay entre Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. Todo el apoyo al presidente Putin. Pero para colmo de sus males, hace poco el dictador ruso recibió un fuerte golpe cuando Finlandia, un país vecino de Rusia, aseguró que se va a unir a la alianza de la OTAN. Rápidamente Putin, muy enojado, aseguró que si Finlandia lleva a cabo esa acción, automáticamente se convertirá en objetivo militar del Kremlin y tomarán fuertes represalias militares contra ese país. Así las cosas, damas y caballeros, lo que se espera ahora es un ataque a Finlandia por parte de Putin y sus tropas. Pero esto desataría un conflicto a gran escala, pues si Finlandia hace parte de la OTAN y es atacado por Rusia, todos los países que hacen parte de la alianza deberán responder militarmente, ya que con ese propósito fue que se creó la OTAN, de modo que el que se meta con uno, se mete con todos. Pero lo peor de todo esto, señoras y señores, es la amenaza que representa Nicolás Maduro para Occidente, debido a que Venezuela es el punto estratégico de Rusia en toda América. Ya la guerra mundial arrancó. Y es que, según alguna fuente venezolana sin cubiertas, ya Putin tiene radares, misiles y personal militar en la frontera de Venezuela con Colombia con el objetivo de atacar cuando él lo disponga, porque Maduro es el títere de Rusia y Putin lo manipula a su antojo. Hay un peligro real de que se dispare una guerra nuclear en el mundo actual. Hay un peligro. Sin embargo, para nosotros es interesante poder conocer sus opiniones al respecto. Recuerden que nosotros solo hacemos un análisis de estas noticias, pero conocer lo que ustedes piensan es muy importante, así que no olviden dejarnos sus comentarios al respecto y su reacción al video.